Muy feliz de este día tan importante para Costa Rica, iniciándolo con mi familia, con mis hermanos, con mis padres, con Claudia, con mi suegra. Vamos a desayunar y de ahí iniciar la jornada, que tendrá que ver primero con una misa en la Iglesia de la Soledad, luego con los medios de comunicación. Realizamos muchísimo estar con medios de comunicación durante todo el día, llamando a la gente a ir a votar. Ir a votar, si pueden, desde ya. Es importantísimo y es ese gran derecho que tenemos los costarricenses. Y bueno, ese será el recorrido del día. Como les digo, muy contento, muy optimista, orgulloso de ser costarricense.